¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de Pascal's Wager. Les doy la bienvenida a esta serie de videos en la que escudriñaremos el lore y la historia de este interesante Souls-like. Así que pónganse cómodos y empecemos. Pascal's Wager es un argumento filosófico presentado en el siglo XVII por el filósofo, teólogo, matemático y físico francés Blaise Pascal, no sé si así se pronuncia este nombre, en el cual postula que los seres humanos apuestan sus vidas por la existencia o no de Dios. Pascal argumenta que una persona racional debería vivir como si Dios existe y buscar su fe en él. Si Dios no existe, esta persona solamente perderá cosas materiales al morir. Sin embargo, si Dios existe, esta persona ganará cosas inmateriales como la vida eterna en el cielo y evitará la eternidad en el infierno. Esto es el argumento de Pascal's Wager, lo pueden buscar en Google. El juego de Pascal's Wager tiene como base filosófica y mensaje central la lucha continua entre la fe y la voluntad. La fe representando la parte espiritual del ser humano y la voluntad como el raciocinio y la naturaleza animal del mismo. A lo largo del juego veremos como este mensaje se hace presente en los diálogos y situaciones en que los personajes se ven involucrados y como se desarrolla la lucha constante entre estos dos mundos, el material y el espiritual. Te invito a que sigas esta serie de videos en los que ahondaremos en el rico olor de este juego y aprenderemos juntos acerca de esta interesante propuesta. El juego inicia con un texto bíblico, Lamentaciones 3.42. Este texto hace ver a Dios como un ser despiadado y sin misericordia, sin embargo hay que ver el contexto. Jeremías, el autor de este libro, lo escribió en un momento en que los caldeos o babilonios estaban ejecutando al pueblo israelita. Dios había dado su ley y sus estatutos, entre ellos no adorar a otros dioses. El pueblo había sido rebelde y al no obedecer Dios permite la invasión caldea sobre ellos. Y es por eso que Jeremías describe la masacre que los caldeos hacían como un castigo por parte de Dios. En la que la mano de Dios se ejemplifica en la invasión caldea. Esto nos indica que el juego en sí tendrá mucho contenido religioso conflictivo entre el hombre y Dios. Con este mensaje de entrada Pascal Swayer hace su inicio. Luego vemos una pesadilla que Terrence, nuestro personaje principal, está viviendo. En ella una mujer pelirroja se está ahorcando. Pero para ponernos en contexto respecto al inicio de nuestra aventura en solas, debemos entender ciertos eventos o ciertos elementos importantes. Primero, hace muchos años el sol se oscureció. No sé si es que la tierra dejó de girar o el sol simplemente se apagó. El punto es que el mundo quedó en tinieblas perpetua y cubierta por una niebla oscura. Hay lugares en el juego llamado Cubiles Secretos de Niebla Oscura que nos dan una idea de cómo se verían estas zonas o de cómo es el mundo donde no hay o donde solamente hay niebla oscura. Más adelante nos damos cuenta que esto había sido una profecía predicada por una raza llamada Marcioneses. Segundo, tras el oscurecimiento de la tierra, seres gigantescos con cabeza como si fuese la luna que irradiaba en luz aparecieron. Y estos dieron luz a la humanidad, de modo que los habitantes pudieron continuar con sus vidas gracias a los colosos. Estos colosos se mueven muy lentamente, con movimientos casi imperceptibles hacia algo llamado el sepulcro colosal. Este lugar nunca ha sido visto, por lo que para muchos es un mito. Además, nunca nadie ha visto a un coloso llegar al sepulcro colosal. Cuando los colosos se empiezan a mover, todas las aldeas asentadas bajo él quedan en oscuridad, por lo que los habitantes tienen que emigrar también siguiendo la luz del coloso. Los que quedan atrás en la neblina o en la niebla oscura se convierten en infames o monstruos. Tercero, Solas, el lugar donde se lleva a cabo nuestra aventura, es un continente gobernado por la iglesia. La iglesia tiene una división llamada los mensajeros. Terence, nuestro personaje, es un mensajero. Estos eran personas que de manera voluntaria, o que tras haber cometido una transgresión grave, se unían a esta rama de la iglesia para expiar sus pecados. Los mensajeros tienen una única misión, y es encontrar el sepulcro colosal. Aunque nadie ha visto nada, pues la iglesia invierte, la iglesia toma a las personas que han sido condenadas, a las personas que quieren unirse voluntariamente a ellos, los agrega a la división mensajeros, y los envía por todo el continente de Solas a buscar el sepulcro colosal. Al parecer esto es algo muy pero muy importante para la iglesia, aunque los demás habitantes no le den mucha importancia. Terence había sido un caballero en la iglesia, pero cometió ciertos agravios, y por ello se unió a los mensajeros. Sin embargo, Terence también tiene un objetivo muy personal en esto, y ya lo veremos. Cuarto, la esposa de Terence, Teresa, ha desaparecido hace ya bastante tiempo, y se le vio por última vez adentrándose en la niebla oscura. Así que para todos entonces Teresa está muerta porque entró a la niebla oscura, o se murió o se transformó en infame. Sin embargo, Terence se une a los mensajeros con el principal objetivo personal de buscar y encontrar a su esposa. Bien, y a partir de aquí empieza el juego, ¿ok? Y es aquí donde iniciamos nuestra aventura, con una conversación con Viola, otra mensajera de la iglesia, a quien Terence rescató de la niebla oscura. Para entender mejor esto, la niebla oscura es una plaga que está amenazando a los colosos. Todo espacio que no está iluminado por la luz de los colosos está invadido por Zendril, que es el componente principal de la niebla oscura. Los Zendril son un parásito que está haciendo que los colosos se debiliten, y por consiguiente emigren, y se cree que se dirigen hacia el sepulcro colosal. Sin embargo, seguir a un coloso para encontrar el sepulcro es absurdo, porque como mencioné anteriormente, los colosos se mueven muy, pero muy lentamente, casi imperceptible. Pero se nota cuando se empiezan a mover. Al principio se creía que los Zendril eran un tipo de toxina, sin embargo, alguien se tomó la molestia de estudiar un cadáver, y descubrió que los Zendril son por sí solo organismos vivos, que se alimentan de la carne podrida y de la sangre, dejando los huesos libres. Es por ello que los huesos son la moneda principal del juego. Entonces los Zendril son la amenaza inmediata que se está combatiendo. Llegamos a Hagen. Hagen es una aldea minera. Los habitantes viven de la minería e intercambian mercadería con caravanas que visitaban el pueblo. Estos le vendían productos a las caravanas como topacio, aguamarina y turmalina. Es decir, estos eran los rubros y la forma de vivir de los Hagen. Los mineros de Hagen habían mutado sus manos en zarpas mutantes, así podían minar más fácilmente y llegar a lugares más hondos para encontrar minerales sin necesidad de herramientas. Imaginamos pues cómo vivía esta gente de Hagen. Cuando llegamos a Hagen, los Zendril ya han convertido a la mayoría de la población en infames. Como dije, los infames son las criaturas en que se convierten los seres humanos al estar en contacto con los Zendril. Terence explora el pueblo en pistas de Teresa y nos encontramos con dos personajes y algunos documentos que nos dan pistas de una bruja que internamente Terence sabe que coincide en descripción con su esposa. Recordemos que hasta este momento solamente Terence sabe lo que él está haciendo. Es decir, para los demás él es un mensajero buscando el sepulcro colosal. Para Viola eso es él. Pero Terence el principal objetivo que tiene es encontrar a su esposa. Ahora, estudiando un poquito a Hagen, tras la llegada de los Zendril a Hagen, Ramones, un mensajero azeta, un mensajero de la iglesia, llamado Ramones, es un azeta. El azeta es alguien que practica el azetismo, lo cual es una doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Ramones practicaba la flagelación para castigar los pecados del alma. Además, como mensajero azeta, usaba la automutilación para luchar contra los Zendril. Se dice que esto era una práctica común en su pueblo natal. Sin embargo, Ramones ya no sabía dónde quedaba su pueblo. Muy probablemente ya estaba embuido en la niebla oscura. Cuando Ramones está ahí y empiezan a llegar los Zendril, Ramones trata de ayudar y de salvar a los aldeanos de Hagen. Resulta que llevó a todos al interior de la mina y puso entre ellos un cristal que les iluminaba y los protegía de los Zendril. Sin embargo, Jerry, un pequeño, escapó de la mina para jugar con sus amiguitos. Resulta que la mamá roba el cristal para ir en busca de Jerry. Nos encuentra y nos pide ayudarle a encontrar a su hijo, quien ya tenía tres días de perdido. De este niño solamente encontramos sus ropas ensangrentadas, pues sus amiguitos, los hermanos John, quienes ya se habían transformado en bestias, devoraron a Jerry. Y tras este incidente, igual pasó con las personas en la mina. Cuando la señora roba el cristal, los Zendril contaminan a los que quedaron en la mina sin la luz del cristal. Por otro lado, también encontramos a un personaje que tras convertirse en infame y derrotarlo arroja un anillo, el cual le había sido entregado por Ramones para que fuese a la iglesia en busca de ayuda. Bien, pues tras explorar todo el pueblo, nos dirigimos a la parte alta del pueblo donde estaba el coloso, solo para encontrar al señor Ramones en su transición al infame. Allá había sido tan afectado por los Zendril que se estaba transformando. Bueno, tenemos nuestra lucha con el señor Ramones y tras derrotarlo, encontramos entre sus pertenencias una nota en la que menciona que tras la partida de una bruja pelirroja en Higgins, El pueblo sufrió una catástrofe, lo que indica que la bruja había sido en cierto modo culpable de la caída del coloso. Terren sospecha que esa bruja es su amada esposa a quien desesperadamente busca. Además, la nota también menciona que la bruja se dirige hacia Adamina en busca del siguiente coloso. Así que emprendemos nuestro viaje junto con Viola y Glenn, jefe del carruaje que nos protege de la niebla oscura mientras viajamos. Bueno, y así como inicia el primer capítulo con una pesadilla, termina igual. Al vencer a Zed, Terren tiene otra pesadilla en la que ve a su esposa alzarse con el coloso de trasfondo. Así que aparece también a último momento una persona enmascarada que trata de ayudarnos, pero desaparece. Muy bien, entonces aquí termina prácticamente el primer episodio, el primer capítulo. Nos dirigimos hacia Adamina para ver qué ocurre en este pueblo. Así que les invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Crónicas en Adamina para seguir estudiando el lore y la historia de Pascal's Way. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.